Soy Dr. Tariq Mohamed y ahora estoy trabajando aquí en el municipio de San Buenaventura como responsable municipal de salud y deportes. Primeramente, nosotros aquí como estamos en una zona tropical y aquí humedad es más de 75% de humedad aquí en medio ambiente y aparte de eso en tiempo de lluvias es bastante cantidad de lluvia que se puede recordar aquí más de 75 milímetros por año y entonces esa lluvia, esa humedad siempre afecta algunos tipos de enfermedades que son más comunes aquí en esa zona por ejemplo de enfermedades que se producen mediante algunos vectores como dengue, chikungunya, zika también y a veces también nosotros estamos controlando sobre leishmaniasis y en población de aquí de San Buenaventura en año pasado en mes de noviembre, diciembre, año o febrero lamentablemente nosotros teníamos una alta tasa de morbilidad con esas enfermedades tropicales específicamente con un síndrome febril con sospecha de dengue más o menos uno parece un 20 o 25% de población estaba afectado y como tanta población estaba afectada con eso y había un terror aquí en el municipio de nosotros había miedo contra esa enfermedad y nosotros tenemos un equipo médico especialistas también aquí en el hospital nosotros hemos controlado esa epidemiología de esa enfermedad pero también soluciones prácticas ha ayudado a nosotros en esa manera nosotros habíamos realizados algunos talleres de capacitaciones que qué cosa es zika, qué cosa es dengue, cómo podemos distinguir con su sintomatología entre dengue y entre zika y con eso de todos los talleres de capacitaciones, algunos vídeos que nosotros habíamos realizado incluso esos vídeos ya están aprobados con el Ministerio de Salud y por CEDES y ya están en aire todos los días estamos poniendo en tele y por ayuda de esos vídeos y de talleres de capacitaciones ha aumentado conocimiento de población de aquí de San Buenaventura sobre esas enfermedades y ya la misma población ya está controlando por ejemplo lo mismo está eliminando algunos micro residuos algunos micro vertebreros y esas cosas que llevan agua limpia y donde generalmente son creadores de esos mosquitos y sobre cambios, qué cambios hemos logrado con ese proyecto yo voy a aclarar que con ese proyecto que Soluciones Prácticas ha ayudado a nosotros hemos logrado bastante, casi de 80% cambio aquí en población porque anteriormente población no sabía sobre esa enfermedad y como yo siempre enfoco en prevención de las enfermedades entonces Soluciones Prácticas ha ayudado a nosotros para prevenir esas enfermedades de dengue y chikungunya yo quisiera que como hemos realizado este proyecto en el municipio de San Buenaventura entonces incluso podríamos ir en algunas comunidades de San Buenaventura también igual podríamos ir a San José, igual podríamos ir a Tumufasa para realizar ese tipo de capacitaciones pero ya por parte del municipio yo estoy realizando este tipo de actividades estoy realizando talleres de capacitaciones para informarles a poblaciones para dar alertas a los doctores que son mis colegas que están trabajando en hospitales que cómo se podemos mejorar esas condiciones de esa enfermedad pero gracias a Dios que ya después del mes de marzo que ya desde que población tiene más conocimiento ya nosotros hemos controlado bastante en eso ya en este mes según estadística este mes tengo un caso que ha llegado en hospital con síndrome fabril agudo con sospecha de dengue y muchísimas gracias a Soluciones Prácticas y municipios de San Buenaventura y también Hospital de San Buenaventura Hospital de Tumufasa y de todas las comunidades ... ... ... ... ¡Gracias!